Para Elita, Luis José y María José Ese pedazo de página linda que escuchas callada Habla del beso primero y del tiempo De oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos Y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez Cuanto quise y cuanto pudo romper Tú desde entre nosotros Solo quedamente dirá por ti Cuál es el precio para ser feliz Cuanto si te llevas todo Te quise tanto, yo me quiero a poco Solo, muy solo me voy a marchar Te voy a arrancar tu dordo venenoso Pronto, muy pronto te quiero olvidar Te voy a arrancar tu dordo venenoso Pronto, muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristeza Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi moderna bonita Yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste en mi página linda Yo lo como el cabello que tienes Si tú fuiste en mi página linda Yo lo como el cabello que tienes Oye, macurino Me parece lucha Música 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 Ese pedazo de página vieja que cantas mi amigo No habrá de irme aunque me acompañaba para ella cantar Pero fuerzas me han quedado para oírla despacio si vuelve a sonar Canta esa letra que me hace llorar que un amigo sincero de verdad Por siempre será un hermano Canta que yo tengo que continuar así como en la bestia de elevar Contra el viento alto muy alto Te quise tanto como quieres cuando solo muy solo me voy a marchar Debo arreglar tu dardo venenoso pronto muy pronto te quiero olvidar Debo arreglar tu dardo venenoso pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristeza Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi moderna bonita Yo siempre vivo triste yo siempre Si tu fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Si tu fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Ay nena no olvide ya Dios me des Quíjate que Dios me des Te quiere Si tu eres la página linda Lloro como el cabello que tienes